Pusiste tú, y es una canción que cantaste con nuestro queridísimo Potrillo, que se sepa nuestro amor, ¿cómo no a cara él? Me puse a componer música, la culpa de todo la tiene Chabela, la puse a oír a Chabela, así obsesionada con Chabela durante todo el confinamiento. Y pues terminé interesándome muchísimo y con la música mexicana y pues empecé a oír más y más y más y más y más, y ahí música Alfredo y bueno. Y hice un álbum casi en su totalidad con música mexicana, con mariachi, por ahí tiene dos bandas. Entonces, le presento este regazo que se me hiciera y me dicen, nos encanta, me proponen que me interesa cantar con los bandas. Me hiciste la sorpresa.